Serenity Cream Serenity Cream, como su nombre nos transmite, ya nos traslada a un estado de calma, de serenidad. Así se va a sentir tu piel irritada con rosácea, eczemas u otras afecciones cutáneas. Esta crema hidratante orgánica de alto rendimiento alivia eficazmente tu piel a la vez que proporciona una gran respuesta anti-edad. Está enfocada, como ya hemos comentado, para pieles sensibles de normales a maduras. Repleta de bonitos ingredientes, activos marinos, ingredientes que crecen en las condiciones más extremas del planeta. Y todos ellos conjuntamente realizan una gran función. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el extracto de algas laminaria, que es capaz de aumentar la barrera protectora de la piel. Y además, esta alga ayuda contra las inflamaciones crónicas y el enrojecimiento cutáneo. El índigo salvaje nos protege de la contaminación y mejora el tono de la piel en solo dos semanas, hasta un 187% más, aumenta la luminosidad hasta un 90% más y reduce el enrojecimiento en un 20% aproximadamente. Y no nos olvidemos de su contenido en ácido hialurónico, bien conocido por sus propiedades hidratantes y de relleno. Ayuda todo ello a minimizar las arrugas y estimula la producción de colágeno para una piel visiblemente más regordeta y rejuvenecida. Sus beneficios, por tanto, son minimizar las arrugas, aportar firmeza y elasticidad, aumentar la luminosidad, reducir las rojeces e inflamaciones y protegerte contra la contaminación y el estrés que llevamos cada día. ¿Cómo debemos aplicarla? Muy simple, sobre la piel limpia y seca, con movimientos muy suaves sobre tu rostro y cuello. Si quieres maximizar todavía más sus beneficios, aplícate antes el Calm Serum de la misma marca S5 o bien otro de los serums de S5 que cubra más tus necesidades. Despídete de las incomodidades de una piel sensible y disfruta de tu bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!